Amigos míos, buenas tardes. Vamos a ofrecer hoy un pequeño ritual para las personas que tienen las manos calientes y les cuesta atraer el dinero. Pues vamos, primeramente, las personas que no atraen el dinero, tienen algún tipo de energía negativa o mucha avaricia, no se puede avariciar tanto. Hay que conformarse, a ver, en sentido figurado, conformarse. Vamos a ver, porque tú no te conformes no quiere decir que sea avaricioso. La vida está llena de objetivos inconformes. Por ejemplo, yo quiero llegar a mi meta, yo quiero llegar a mi objetivo y me hacen falta, por ejemplo, 20 mil, 50 mil euros para llegar a mi objetivo. Eso no es avaricioso, eso es un objetivo. No se puede ser conforme con las cosas que usted quiere lograr con la vida. Eso no quiere decir, repito, que sea avaricioso. No sé si me pueden entender lo que quiero decir. Sino estar en un equilibrio próspero, porque el que se conforma siempre está en lo mismo. Entonces siempre tiene, lo que me quiero referir no es a la avaricia, me quiero referir ni a la conformidad. Me quiero referir a que debéis siempre de estar entre, a ver, entre, entre y dos. No podéis estar siempre bajo, bajo, ni muy alto. El alto porque tú sabes que la frase dice que todo lo que está alto cae, ¿eh? Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Entonces hay que estar en términos medios, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que usted siempre, por ejemplo, usted gana 3 mil euros y usted ve que le es suficiente. Bien, ¿ok? Tiene que seguir tratando de tener objetivo en la vida para poder invertir. Porque el que guarda dinero se lo gasta, porque es así. Es muy importante tener objetivo en la vida. No hablo avaricia, sino llegar a tus objetivos. Por ejemplo, yo quiero llegar a ponerme un restaurante, yo quiero llegar a ponerme una tienda, ¿eh? Y eso necesita mucho trabajo. Pero normalmente vamos a, yo siempre digo que no es trabajar, sino que el dinero trabaje para ustedes. Si no, ustedes no se hagan esclavos del trabajo, sino que el dinero trabaje para ustedes. La única forma es de superarse. Por ejemplo, las personas que limpian tienen que tener cursos de superación para superarse un rango más alto y no sigan siendo esclavos de sus propios esclavos. Y cuando usted es esclavo de su propio esclavo, lo que pasa es que sigue igual, nada cambia. Entonces, lo que espera es la jubilación, ya marchita, toda cansada, toda mayor. Y bueno, imagínate para lo que queda ya de año de vida. Porque ustedes saben, por ejemplo, aquí en España, la jubilación está a los 67 años. Imagínese que usted termina de trabajar a los 67 años, aunque se disfruta. Pero hay gente que trabaja más de 12 horas, hay gente que trabaja todo el día. Entonces, ¿qué vas a disfrutar? Por eso es muy importante valorar todas estas cosas que yo estoy diciendo. Tratar siempre, hay personas que nacen para lo que nacen. Eso no lo pueden evitar. Hay una que tiene que ser barrendero, el otro tiene que limpiar los cristales. Hay de todo. Pero bueno, no todo el mundo es igual, si no, no hubiese sido mundo. Entonces, vamos a hacer. Hay personas que tienen malas energías para atraer el dinero. ¿Ya? O, ay, el dinero se me acaba rápido, no hay manera que me crezca. Y lo digo en el ritual siguiente que acabo de decir. Es muy importante la ansiedad. La ansiedad causa gastos. La ansiedad causa gastos. Lo mismo que en comida, eso es igual que si usted tiene hambre y va al centro, al supermercado a comprar, va a comprar el supermercado entero. Y cuando llega a casa dice, wow, ¿qué compré? Esto, lo otro, lo otro. Y al final en la semana no le hizo falta nada de lo que compró, porque fue con hambre. Trate de ir al mercado cuando ya usted coma, porque así evitará hacer más gasto. Entonces, cuando usted está muy nervioso, tiene ansiedad, tiene problemas, trate de ir a un centro comercial y decir, bueno, me voy a comprar un pintalabio y un pantalón. Pero si usted tiene ansiedad y va mal, trate de ir a un pequeño lugar que sea donde venden el pintalabio para que salga, lo compre y te vaya. Porque si tienes ansiedad, iba a un centro comercial grande, ya lo grande es movimiento y los movimientos causan ansiedad. Y las músicas que ponen en los centros comerciales para poder vender es también otro gesto, que te ponen una musiquita muy guay, pero eso es para gastar. Es importante que tú manipules tu dinero de una forma organizada y limitada. Por ejemplo, el creyón de labio, el pintalabio, de una marca muy grande que es muy caro, bueno, cojo 50, 60 euros, 120 euros, y voy solo por el pintalabio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ansiedad causa. Entonces, no le vamos a buscar las patas al gato y decir, ah, se me va todo el dinero, dame un ritual. No, no, no. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Si tiene algún tipo de ansiedad, tómese algo que la relaje, ¿eh? Y trate de comer unos chocolatitos, trate de hacer algún ejercicio para evitar la ansiedad, trate de salir, conversar con sus amigos, distraer su mente, porque la ansiedad lo que produce es mucho gasto. Entonces, lo queremos compartir, lo queremos justificar con los rituales. Ay, se me va el dinero, se me va. Oye, también tú tienes que tener la limitación de tu dinero. ¿Ok? Pero hay otras personas que tienen la limitación y aún así como que no avanzan. Ven que las cosas no acaban de llegar. Para este ritual, primero vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a lavarnos las manos con agua bendita. Agua con agua bendita. Si no tiene agua con agua bendita, vais a coger, pues, un poquito de agua bendita y la vais a restar ahí en internet, en Google te van a explicar cómo el agua bendita. Vais a coger, yo cojo esto y me voy a lavar las manos. Cuando yo me levante con agua bendita, agua de coco, aquí lleva agua de coco y agua bendita. ¿Ok? Me lavo las manos. Cuando me levanto, es lo primero que hago. Voy a darle el bajo de mi boca a mis manos y voy a pedir. Ay, Olofi, la bendición para que este bajo de mis manos usted me dé el H. Paso siguiente. Cogemos leche. Pero antes de hacer este ritual, usted se va a dar un baño con la grandísima planta de romero. Va a ser un baño. Él lo va a hervir y se va a dar tres baños, de uno a tres, dependiendo de la necesidad que usted tenga. Es para descargar, para quitar esa ansiedad, para descargar energía negativa que se acumulan en su ego y es lo que le hacen gastar su dinero. ¿Ok? Recuérdense que todo depende de usted. Bueno, cogemos lechita. ¿Veis? Leche normal. Cogemos y compramos un pote y vamos a echarnos miel en nuestras manos y vamos a hacer esto. Y vamos a aplaudir. Uno. Que el dinero venga a mí sin ningún tipo de problema. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Qué le quieren pedir? Ochun. Ochun Yeyeo, aquí está tu hija. Que según aplaudo cinco veces, señora Ochun, así tú me dé con esta miel la dulzura en mis manos para que sea próspera, evolución y desarrollo en todas las cosas que yo me proponga, principalmente que todo lo que caiga en mis manos sea para bien mío y que todo se produzca próspero y con evolución. ¿Ok? Y vamos a bañarnos con el agua fresca. Entonces, vamos a coger, después que bañamos las dos manos, ¿eh? ¿Veis cómo yo lo hago? Tenéis que hacerlo así. Vamos a coger, nos vamos a dejar las manos así y vamos a coger manteca de cacao y nos vamos a echar en nuestras manos, ¿eh? en todas nuestras manos, manteca de cacao y nos vamos a quedar con nuestras manitos mojadas, ¿eh? que se nos seque con el aire. Y ya usted está refrescando sus manos, ¿para qué? Para atraer el dinero. Para que ese dinero cuando llegue se mantenga, evolucione. Para que ese dinero traiga todas las cosas buenas, para que ese dinero se quede con nosotros, ese tipo de energía se quede con nosotros y lo podamos utilizar inteligentemente. Muchísimas gracias por estar ahí y recuérdense, primero el baño de Romero. Gracias.